Hola, buenas tardes. Aunque soy mi protocolario, les juro que es un auténtico placer y un auténtico honor presentarles a Olga Futena. Cuando le he preguntado qué quería que dijera en su presentación, me dijo, y esta es una de sus virtudes, limítate a decir lo que has visto en la Cinemateca Brasileira. Bueno, cuando visité la Cinemateca Brasileira me quedé asombrado por tres cosas. En primer lugar, por la calidad de sus instalaciones y su diseño funcional sin lujo alguno. Me asombró también el elevado nivel técnico de sus profesionales. Y me asombró enormemente el impresionante despliegue tecnológico de la Cinemateca. Confesé a mis colegas mexicanos que yo ignoraba que tuvieran semejante desarrollo comparable al de las filmotecas europeas de primer nivel. Y recuerdo que mis colegas mexicanos, partidos de la risa, al verme asombro, me dijeron todo esto, además, lo han hecho en cinco años. Antes estaban peor que nosotros. Además, esos mismos colegas me dieron otra de las claves del desarrollo de la Cinemateca Brasileira. Puedes ir a verlos a cualquier hora, Miguel. Siempre están allí trabajando. Confieso que siento mucha envidia, mucha envidia, ante esa exitosa mezcla de inteligencia, preparación y dedicación, que es la Cinemateca Brasileira. Al contrario que Brasil, que decimos que es una potencia emergente, la Cinemateca Brasileira es una potencia emergida. Olga Futema es parte de esa brillante realidad desde hace muchos años, desde los años más duros de la Cinemateca. Y tiene en su currículum, aparte de muchas virtudes personales que no puedo glosar aquí, dos que se dan muy rara vez. Es una brillante profesional del mundo de la documentación y una brillante profesional del mundo del cine, que ha estado presente en todo el desarrollo de la Cinemateca, desde las áreas más cercanas a la dirección, cuando no directamente en la dirección de la Cinemateca. Y, francamente, creo que aprovecharemos todos mucho mejor el tiempo si la dejamos hablar a ella, que nos cuente sus recetas. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hablar en portugués, porque el mi portugués realmente es miserable. Entonces, agradezco al Julio, que será mi traductor. Y, bueno, agradezco a SEDIC por este convite realmente fantástico, formidável, un privilégio, una honra, Eugênio López, por haber me invitado. Agradezco también a Universidad Carlos III, que hoy me llamó para un encuentro con estudiantes, siempre un momento muy revigorante para mí, que soy de una generación más veterana, en esta lida con la documentación y con la información. Realmente estoy muy emocionada, muy contenta por estar aquí, y poder compartir un poco de la historia de nuestra institución. Miguel fue tremendamente gentil. Nosotros tenemos muchas lacunas, todavía tenemos muchas lagunas, pero, sobre todo, hoy tenemos un equipo muy joven, muy abierto, muy bien humorada, que está levantando una idea. Cuando Eugênio me habló sobre este encuentro, y me dijo sobre una palabra que quedó en mi cabeza, inovación, me decía. O nuevo. Yo tuve que hacer una autocrítica. De hecho, este desarrollo de los últimos cinco años son invenciones, inovaciones, o que son mejorías dentro de una idea que sí fue brillante desde el inicio y que sí fue brillante como invención, como teimosía, como voluntad de hacer algo que no existía antes. Una cinemateca en Brasil. Un país de la periferia del capitalismo. Un país subdesenvolvido. Que diabo alguien pensó en hacer una cinemateca. Y con esto en la cabeza, normalmente esta pantalla, yo paso, ¿no? Esa pantalla. Pero yo comencé a mirar fixamente para el logotipo de la cinemateca. Mis colegas jóvenes hacen brincadeiras porque es algo de fálico, ¿no? En este logotipo. Que fue desarrollado, fue creado por un gran diseñador gráfico. Pero de cualquier manera, él se inspiró en dos carretes. Se inspiró en dos carretes. Aquí son dos carretes. Sí, podemos esperar dos minutos, Julio. Vale. No funcionaba. Lo había probado antes. No sé. Bueno. Es que parece que no se escucha la traducción. ¿Quiénes escuchan la traducción? Levante la mano. En el salón. Sí, levante la mano, por favor. ¿Quién la escucha? Mira, parece que sí, que la gente escucha. Si la gente en el salón escucha, podemos seguir con la presentación. Está bien. Con la idea de dos carretes, dos bobinos y un facho de luz. Ahí me hizo pensar en la roda. La roda, sí. Una gran invención. Que apareció en varios lugares. Dizem que en el mundo. La idea de hacer una roda. Que está ahí hasta hoy. Cuando yo pienso en la cinemateca, me recuerda mucho la situación de aquel pobre sujeto, queriendo crear una roda. Y, evidentemente, algunos colegas olhaban y decían, pero es maluco. ¿Qué está queriendo hacer? ¿Qué está tratando de hacer? ¿Qué tonto? No necesitamos de eso. No, no, no hace falta eso. Otros, probablemente, terían pensado, ¡ih, mi Dios! Esto va a tirar mucho trabajo de mucha gente. Esto va a tirar mucho trabajo de mucha gente. Es una buena idea, al final. Y, sobretudo, la resistencia, el combate, nunca debe haber sido directamente la idea. En una escala muy menor, evidentemente, una cinemateca no tiene la misma envergadura de invención de la roda, pero yo siempre imagino los creadores de la cinemateca como esos hombres que querían crear una nueva institución, una nueva mentalidad, un nuevo compromiso dentro del panorama cultural brasileño y que durante 30 años nunca oyeron un no. Todos eran unánimes. ¡Qué beleza! Una cinemateca brasileña como la de Henri Langlois, la de Henri Langlois, ¡qué beleza! Vamos hacerlo, hagamoslo. Y nada sucedió. Porque el establishment normalmente opera así. Nunca combate a idea. Tira a energía en torno para que a idea florezca. No entanto, la idea fue tan buena que este grupo de jóvenes, aquí no eran tan jóvenes, aquí no eran tan jóvenes, pero bueno, ellos tuvieron la perseverancia de que hablaba uno de los presentadores aquí a tarde. Esta perseverancia, aquí ya con 40 años, en una visita de Henri Langlois al Brasil en 1954. Lo que yo quería, no espero que nadie se olvide de los nombres de estas personas. Lo que está más aquí es el Pablo Emilio Salles Gómez, creador de la cinemateca, líder de esta idea, profesor inigualable, el mayor crítico de cinema que el Brasil ya tuvo y que tenía un buen humor extraordinario y que tenía un buen humor extraordinario y que hacía sus plantones en las antesalas de las autoridades municipales, estaduales, federales, en pro de crear una cinemateca. Aquí, la primera casilla fue cuando yo, a mi generación, conocí a la cinemateca. Era un galpón dentro de un parque donde estaba todo, equipamiento, filmes, libros, pedazos de laboratorio que ganhábamos. Y a busca era un galpón donde chovía dentro y algunas decisiones tuvieron que ser tomadas, como por ejemplo migrar, transferir toda una biblioteca duramente reunida para un museo porque los libros estaban virando tijolos. Esta presentación fue... Yo tuve ayuda de una colega muy joven que trabaja en la área de comunicación de la cinemateca y ella fue haciendo y yo iba viendo. Teve un momento que yo dije y yo le dije Fernanda, usted solo está colocando fachada, parece que una cinemateca es un desfilado de fachadas. Y ella dijo pero, Olga, yo creo que las fachadas representan este desarrollo. Yo creo que las fachadas pueden ser un elemento metonímico a parte de todo. tal vez las personas comprendan este percurso. Por ejemplo, estábamos entonces en un lugar mejor, un parque aprazivo, pero con limitaciones de espacio muy grandes. Y la cuestión de las instalaciones físicas para una cinemateca en los moldes hasta entonces, hasta ahora, es de una necesidad de espacio tremenda. Si pensamos que una longa metrase es constituida de 8 a 10 rolos de imagen y som, son 16 rolos o 20 rolos en una prateleira. Si pensamos en 200 mil rolos, necesitamos de espacio para eso. Entonces, esta cuestión de espacio no es una frivolidad, es una necesidad dentro, al menos, de este modelo analógico como nacimos en la cinemateca. Y finalmente, en la década de 90, alguien olhou esta edificación, antiguo matador de la ciudad de São Paulo, fue matador hasta 1920 y este alguien, el dirigente en la ciudad, y pensó, creo que aquí nos reunimos todos los sectores que estaban un tanto cuanto espalhados por la ciudad. Y, de facto, esto sucedió. En 2002, todos los sectores nos reunimos en este lugar y colocamos estas fotos junto con un texto sobre misión institucional, porque misión institucional da esa impresión de una cosa tremendamente pesada. y, de facto, es, pero no necesitan ser angustiante, alegre, simplemente. La misión institucional de cualquier cinemateca está basada en dos polos, vamos decir, en dos carretes. En un polo, la preservación, en otro polo, la difusión. Y, del otro lado, la difusión, siempre esta equación fue posible. Algunas cinematecas, algunas filmotecas optaron o fueron llevadas a esto por la difusión. Entonces, una colección de cópias y vamos tirar de estas cópias el máximo. Fue muy importante para la formación de generaciones, al menos dos generaciones de cineastas. Por ejemplo, todo el movimiento del nuevo debe a esta vocación de la Cinemateca del Museo de Arte del Rio de Janeiro, de Arte Moderna del Rio de Janeiro, esta vocación para la difusión. La Cinemateca brasileña, quizás más cautelosa, optó por una otra, la de la preservación. Lo que también puede llevar a una distorción terrible, que es la visión patrimonialista. Aquela cosa de reunir y sentar encima, porque todo el mundo, todo el resto, el usuario, el consulente, el pesquisador, el productor, de repente, se convierte en enemigos. Quieren un pedazo del acervo. Entonces, creo que a lo largo de este tiempo, de 1980 para acá, busca un equilibrio entre estos dos polos. Está muy rápido, Julio. ¿Tú? 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 Muy bien. ¿Puedo seguir? ¿Recebemos así? ¿Recebimos? Luego, ¿Melhoramos? ¿El patio interno? ¿El patio interno? ¿Estas son las obras que se hicieron en el matadero? ¿Esto no fue con recursos que simplemente ven todos los años? ¿No? ¿Esto es fruto de parcerías? ¿Cómo resultaron de parcerías muy complicadas para remodelar la fachada? ¿Enfim, conversas con el centro de tráfego, con eletropaulo que comanda la electricidad en São Paulo? ¿Enfim? ¿Y llegamos a un organograma? ¿Muchas veces nos pedimos un organograma y nosotros intentamos mantélo actualizado? Porém, como cualquier diagrama, no corresponde exactamente a nuestra vida, gracias a Dios. Porque esta visión de gavetillas de actividades no hay más realidad para eso. A duras penas aprendemos que para existir cualquier sistema, el elemento fundante es la relación. Durante mucho tiempo, por ejemplo, la catalogación de filmes se fue afastada de la documentación. Durante mucho tiempo, el laboratorio no había grandes diálogos con el sector de preservación, lo que es un absurdo, porque el laboratorio es una acción de preservación. aquí es simplemente para dar una visión general. Por ejemplo, muy recientemente tenemos un pequeño núcleo de TI, y este núcleo de TI que está pendurado en la directoría, en realidad, es un núcleo volante, porque ellos necesitan entender los fluxos de trabajo de todos los sectores, porque, no contrário, ellos no podrán dejar más necesidades y no podrán proponer nada. ¿Cuál es el modelo que nos permite hacerlo? A Cinemateca está ligada a la Secretaría de Audiovisual que es directamente vinculada al Ministério. Es, por lo tanto, una estructura pesada. Es una estructura pública pesada. Estamos submetidos a normas que, a veces, nos ingestan. Para comprar una caneta, por ejemplo, tenemos una ley que es la ley 8666 que es el precio más bajo. No importa si no presta, si es muy bueno, es eso que va a comprar. Entonces, si no tiene cuidado de describir muy bien lo que necesitan para su trabajo, puede acabar tendo que usar un año una caneta que no escribí. Para justificar que, en Brasil, solo tenemos película Kodak y ahora de marcar, de marcar, de marcar, Fujifilm, que cerradura, de marcar, de marcar, y Kodak, ya no existe, es un esfuerzo. Todo drena energía, pero es preciso porque estamos submetidos a este conjunto de leyes, de la administración pública. Estamos, en este momento, intentando pensar otros modelos de gestión. En realidad, ya practicamos otro modelo de gestión que es híbrido. Entonces, tenemos esta filiación al Ministro de Cultura, por ejemplo, tenemos tantos proyectos que están en marcha por una asociación que es una organización de interés público, organización de la sociedad civil de interés público, que puede hacer, establecer parcerías con entidades privadas también, y puede contratar fuera del servicio público. Esto dio un debate muy grande, aún no es una cuestión resolvida, porque muchos miraban el modelo y decían que están tercerizando los servicios. Pero, dentro de esta realidad en que mi generación ya está se aposentando y no hay reposición de cuadros, hay que mantener la institución. Y creo que felizmente encontramos este camino. no es sustentable durante mucho tiempo, porque todos los años parecíamos usinas de proyectos. Entonces, esto que Miguel viu de un gran dinamismo también viene de nervoso, de tener que tener proyectos para el próximo año, mantener esta equipe de jóvenes que se formó dentro de la institución. Entonces, no es tan simple. Aquí, para salir un poco de las fachadas, más tenemos gente, tenemos 25 servidores públicos y ahora 70 técnicos seletistas, o sea, contratados según las leyes de trabajo del Brasil con derecho a beneficios y una porción de pesquisadores y técnicos en las diversas áreas que tienen empresas y que, portanto, son prestadores de servicios. El depósito de nitratos y el archivo de matrículas. Este es el archivo de matrículas. Esto, sí, significó un salto imenso del año de 2000. No no era un depósito con control ambiental. Una inovación en esto tal vez se llamaba así es que, a través de estudos, implantamos una fábrica de gelo que está detrás de este prédio, porque, de madrugada, la electricidad es mucho más barata. durante la madrugada, esta fábrica hace gelo y este gelo es inflado a través de dutos para todos los depósitos y para todas las áreas de trabajo. La gran dificultad es que, para algunos depósitos, queremos 15 grados, para otros 10 grados, para conforto humano, queremos 22 grados, y esta calibra, este control es muy complicado, porém, hemos conseguido un monitoreo, un acompañamiento y, de facto, está funcionando. Esto significa una economía enorme de trabajo. junto a eso, un parque de geradores, porque cualquier queda de energía en el trabajo de una cinematografía, de un laboratorio, hace que perder un filme inteiro, está en el medio de una revelación, cae a energía, se pierde aquel trabajo. Se está proyectando un film, interrumpa, se pierde aquella sessión, se pierde el rollo, en fin. Entonces, nos acoplamos, além de los geradores, que no fueron suficientes, porque eles, ainda así, tienen una parada de algunos segundos, acoplamos un conjunto de no-breaks y así nos fuimos solucionando algunos problemas de operación. Esta cámara climatizada, yo coloquei a foto aquí, porque también da una idea de esfuerzo, que es tener estos envases, estos estos. Es una foto banal, por eso no. La cantidad de parcería que se tiene que hacer para tener este envase, desde poliestireno hasta la fábrica o grupo que va a hacer la prensación, la moldación y después la confección industrial, también fue una topada, un desafío que nos topamos. Ainda tenemos un depósito pequeño, de mil títulos, en nitrato, separado, porque esto sí fue una tragédia para muchos archivos, la Cinemateca Brasileira también tuvo perdas, en 1957 perdió todo, porque tenía mucho material en nitrato, o acúmulo de ácido nítrico sin las condiciones de temperatura, circulación de aire explodir y es una llama que nada apaga. Nuestro es una llama que nadie apaga. Muchos cinemas fueron incendiados, activos de filmes. En 1950, todo el mundo, todo el mundo, no hay muchos jóvenes aquí, pero mi generación empezó a comprar acetato, filmes de acetato, que tenía en la bordinha una palabra mágica, safety. Era una película de seguridad. 30 años después, en 1980, percebemos, y todos los archivos perceberán, que no tenía ninguna seguridad, porque el acúmulo de ácido acético degradaba el film de tal modo que no sobrava nada. Entonces, no incendiava, pero apodrecia. gran parte de filmografía de todos los países que tenían sus colecciones en películas de acetato, tuvieron perdas enormes y nosotros también. Lo que hacemos con nitrato es, cuando hay algún orzamiento que cabe encaixar alguna duplica de este nitrato, nosotros migramos ahora, aún en la base analógica, para poliéster. Aquí un depósito de cópias de difusión, normalmente tenemos de 2 a 3 cópias de difusión para empréstimo, para otros archivos y para nuestro uso en nuestras salas. Ganamos otra unidad y aquí de nuevo el pulmón absolutamente necesario, porque nuestros depósitos ya están 100% lotados. De nuevo, con una tessitura con la esfera municipal, federal, estadual, conseguimos más un espacio un poco distante de la Cinemateca, pero de cualquier forma bastante adecuado para esta situación. Y aquí, en este lugar, comenzamos el inicio de la implantación de una plataforma de monitoramiento y fiscalización de contenidos veiculados por los canales a cabo. Es una gran parcería con la RNP, que trabaja junto con el Ministerio de Ciudad y Tecnología, responsable por la implantación de la y ahora de Internet II en Brasil, con la ANSINE, que es la agencia reguladora del mercado y la Cinemateca. La idea es que, por ley, ahora, todos los canales a cabo terán que veicular no sé cuántas horas, tal vez tres horas y media por semana de contenido nacional nobre. Esto, imagina, só esto, ya comenzó un movimiento de pequeñas productoras que van tener que trabajar, propor, fornecer contenido nacional para vehiculación en Universal y en todos los canales a cabo. ANSINE necesita fiscalizar por cinco años, y nos preguntamos, muy bien, señores, después de cinco años, ¿qué se van hacer con este contenido? Vamos hacer un centro de referencia de este contenido todo. Es una operación que la Cinemateca nunca hizo, que es la captura por antena y también por fibra óptica de 24 horas, 7 días por semana, portanto, 365 días por año de 200 canales. Nesta dimensión nunca hicimos. Enfim, a juventud na Cinemateca está muy animada con esto. Voltamos aquí a sala de exhibición. Tenemos una programación diaria en dos salas. Esta fue feita muy devagar, pero es anterior. Aproveitamos el pátio interno para una sala también de projeción de mídias electrónicas digitales. O mismo pátio serviendo para projeción de filmes 35 milímetros. Y aquí sí, pegamos este galpón do zero y intentamos construí-lo seguiendo todas las normas técnicas necesarias para una sala. Nivel de declive, som, golpe, el nivel de declive, sonido, todo. También através de una costura enorme de recursos públicos, privados, parcerías, consultores que vengan graciosamente colaborar y ahora tenemos esta sala equipada con analógicos y digital. Aquí lo que nos compete más de perto es el centro de documentación y investigación que renasció de una colección de duplicados porque en la época más baja, más triste, menos recursos para la Cinemateca, como dije, toda la biblioteca fue transferida para un museo y hasta hoy no volcó. De cualquier forma, conseguimos reconstituir una biblioteca en cinema con énfasis en cinema brasileño. Además, además, archivos de de grabber rocha, rapaz que con 20, 22 años revolucionó el cine brasileño y todo acervo de él encuentra en la Cinemateca, además de los filmes, todas las sus películas, todas las documentaciones. Periódicos que no existen en lugar ningún. Aquí algunos números que, diante de algunas cinematecas europeas, por ejemplo, de la Biblioteca del Congreso, son números tremendamente modestos. En relación a los archivos de filmes de América Latina, diría que sí, son bastante fortes. Talvez México tenga, en términos de diversidad y de cantidad de itens, más que la Cinemateca brasileña. Aquí una serie de materiales que guardamos. Esta sequencia tiene por objetivo dar esta idea de diversidad. Los números de la perdida son hasta 1930 son estos aquí. Apenas 7% de los materiales producidos existiendo. siguen existiendo. Y son materiales? Son materiales. Y? No va. No funciona. Eso debía funcionar cuando yo pinchara aquí. Alguien? No sé, si alguien me ayuda. No. No, no funciona. No pasa nada. Lo siento, no pasa nada. Aquí yo quería mostrar un trecho de un telejornal que fue al ar en el día 8 de octubre de 1967, el día de la muerte de Che Guevara, y que por un susto descubrimos que sí, constaba de varios rolinhos de esta TV Tupi, que fue la primera estación de televisión, de transmisora de televisión en Brasil, que funcionó de 1950 a 1980, que falló. Esta masa fallida fue amealhada por el Instituto Nacional de Saúde, que no sabía qué hacer con aquel acervo, y pasó para la Cinemateca a su titularidad. Pero no, no funciona. Era para enseñaros un trozo de esta película. No hace mal. No pasa nada. Venga. Bueno, aquí parece un poco contradictorio. Es una política de aquisición de acervos del Ministério de la Cultura, que fue una política propuesta por la Cinemateca y finalmente en 2008 dio los primeros pasos. Una parte de lo que recibimos está de este tipo. Es un retrato de la destrucción. Porque, yo no voy a decir en términos gerales que la iniciativa privada no tiene, que la iniciativa privada no tiene trato. Es que los herederos normalmente, de acervos monumentales, no tienen la fuerza de la continuidad en el tratamiento de estos materiales. No tienen. Es que los herederos de acervos monumentales, de acervos enormes, de acervos de acervos enormes, etc., acaban privilegiando aquellas materias, aquellas cenas, aquellos filmes, las películas, que son más rentables. Entonces, una gran parte de ese material se encuentran en los galpones que normalmente alugan. Y cuando el ministro propone la compra, pasa a ser una negociación y de hecho se ha ocurrido. ¿Eso fue lo que pasó? No. No hace mal. No tiene importancia. Nos hemos encontrado con esta imagen que es la imagen de la destrucción. Como, o sea, si ya ve la foto. No tiene importancia. Es que estoy preocupada. Esto es lo que hace la síndrome del vinagre. Cuando el título nos parece absolutamente importante y hay algo a ser resgatado, nos llevamos y conseguimos reproduzir algunos fotogramas de tal sorte que alguna identificación nos permita abrir un registro en la filmografía brasileña. Aquí también era una mostra de un filme de Atlántida Cinematográfica, que fue súper importante, de Rio de Janeiro, de la compañía cinematográfica Vera Cruz, que también pasó por ese limbo de que nadie cuidara muy bien. Y, no entanto, fue la única experiencia, tentativa, en realidad, de un cinema industrial en el Brasil. y trajeron directores, Alberto Cavalcanti de la Inglaterra, técnicos de son de Italia, y, en fin, la idea era hacer un polo de producción industrial, todo esto con un mecenato de un gran industrial paulista, por lo que en seis años, en cinco años, la fábrica de ilusiones, que era la menina de los polos de la burguesía paulista, se acabó. Canal 100, que ahora, por conta de la Copa del Mundo en 2014, ya comenzó una demanda muy fuerte sobre trechos referentes a fútbol. O acervo Glauber Rocha, yo quería mucho mostrar El Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, este filme que él hizo con 22 años y que, de hecho, revolucionó toda la lenguaje del cine brasileño. En medio de esto todo, y solo para dar una idea de esta diversidad, tenemos este acervo de una primera correspondiente brasileña en Hollywood, porque ella era fascinada por Hollywood y con 17 años fue a Hollywood, y como ella no tenía como probar que tenía estado con Gregory Peck, Carmen Miranda, Marlon Brando, ella tiraba fotografías, y toda esta serie de fotos ahora hace parte del acervo de la Cinemateca. Y el tratamiento de acervos, este trabajo pequeño, diario, lo que he observado con mucha alegría con mis colegas más jóvenes es que, sí, hay una parte en que ellos se dedican a esta repetición meticulosa de procedimientos, pero son personas que están pensando si este es el procedimiento más correcto. Es una gente que no tiene miedo de propor, es una gente que no tiene miedo de decir ¿y si hicieramos de otro jeito? Y yo creo que fue con esta fuerza que, por ejemplo, en el laboratorio de imagen y som, nos conseguimos construir las dos vertientes más fuertes y necesarias y complementarias para el restaurante de filmes. La vertiente de la fotoquímica, toda ella, y la vertiente digital, con mucho cuidado. A pesar de tener el parque digital, sabemos que el costo es tremendo, es 11 veces más que son de la conservación de la fotoquímica y, en el entanto, algunos procedimientos para el restaurante son impresionantemente mejores y más rápidos en el digital. Por otro lado, para toda la parte de difusión, también este mundo digital vino a salvar. Acabó mi tiempo? No? Está bien? Estoy intentando ir más rápido que puedo, ¿está bien? Podemos seguir. Lo más rápido que yo pueda. La meticulosidad. Esto, por ejemplo, mudó. Los catalogadores que tenían aquella idea de que soy un intermediario entre todo esto y el usuario, consulente, pesquisador, y pegaba el film, anotaba los créditos, muchas veces en el contacto, copiaba, después pasaba para un archivo Word y después ese archivo iba para la documentación que yo padronizaba y llevaba para el aire. Eso ya no es así. 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 Ellos conseguiram crear una ingenioca de captura, de fotografar los créditos. Ellos mismos colocan el mismo sistema que todo el mundo está usando ahora y solo esperan la complementación que el personal de documentación hace para llevarlo al aire. puede parecer banal, pero esas pequeñas decisiones economizan tiempo, alegram las personas porque no fica la masa de pasivos en el calcanhar el tiempo todo, y promue también la relación entre los sectores. aquí una central técnica porque trabajamos con muchas mídias obsoletas ya, entonces ficamos catando equipamientos viejos y nuevos también, claro. Por ejemplo, Quadruplex demoró 20 años para tener ahora un lector de Quadruplex porque importar de segunda mano es imposible, la ley brasileña, no sé qué, la ley nacional, es muy complicado. Las estaciones de televisión que tienen no abren que tienen y finalmente conseguimos una productora que tiene esta máquina y podemos finalmente ver lo que está aquí dentro. Toda dramaturgia veiculada por la TV Tupi de los años de 1950 a 1980 no es poca cosa. Como fonte de pesquisa, como entretenimiento, como contenido que genera contenido, es mucha cosa. Y fue trancado por causa de esta voracidad de troca de mídia. Escaneamiento. Aquí una serie de programas y proyectos, estos que nos ficamos todos los años formulando, yendo atrás. Temos tenido éxito, porén es preciso un fólogo que no sé si no tiene garantía ninguna, que daqui a dos años la cosa permanece. Es un detalle de la TAI, que es un procesador colorido, porque que ahora también resolvimos que era un investimiento importante tener para que prensa. Y lo hemos adquirido. Muita gente olha para mim e diz, Olga, para com esta historia de formación de público, de los adolescentes, yo creo fundamental. Yo creo fundamental. Yo creo que la parte de estos adolescentes nunca tenían tenido una experiencia de assistir a un film en una sala de cinema como se debe. Porque la presión, la cosa de la televisión, de la televisión, de la televisión, fue supriendo esta información audiovisual para esta generación, sobretudo de escolas públicas que están muy distantes de los centros donde hay las de cinema. El modelo de exhibición cinematográfica en Brasil también es muy concentrado. Por eso también tenemos un programa llamado Programadora Brasil, hoy con 1500 puntos en todo el Brasil, con distribución de DVDs, son mil títulos organizados en 225 programas. Ahí también nos deparamos con una situación de ciudades que no tienen ninguna sala de cinema. Aquí un programa para idosos y como si no tuvieramos más nada con que nos preocupar, resolvemos abrir una línea de publicaciones en el año pasado. Quien tiene ¿cuánto tiempo y aquí voy a Esta plataforma que está publicada en www.bcc.org.br creo que es la primera respuesta de la Cinemateca a una mudanza en la abordaje del usuario. Aquí todavía estaba en la versión alfa y ya estamos en la versión beta que es la nuestra saída de la referencia de la referencia de la usuario quiere ver la cosas. Eran pedidos, la demanda estaba ahí, entonces pegamos todas las nuestras colecciones, filmes, fotografías, cartas, documentos, roteiros de cines jornais y linkando, relacionando una línea de información a otra resolvemos publicarlo. El usuario puede tener acceso a trechos, a filmes inteiros, a telenoticias inteiras, enfim, la idea es alimentar esto y ha dado un resultado bastante interesante. La última cosa es que es importante también tener esta consciencia de que toda endogamia es asfixiante. Entonces, cualquier institución que quiera se mantener saludable tiene que ser porosa, tiene que se abrir a otras artes y a otros mundos. Aquí hicimos una experiencia con circo, teatro, filmes, con acompañamiento musical. Esta foto me gusta mucho porque me recuerda, en realidad, el comienzo de la cinemateca, al mismo tiempo me recuerda nuestra situación hoy. Alguien hablaba de músculos, este rapaz está confiando en su músculo, en su competencia, en su sorte, en su treinamiento, sem rede de seguridad. Y probablemente, al mismo tiempo que vive un instante de solidión muy grande, también está compartiendo. Además de se abrir a otras artes, hay una preocupación de se abrir a otras cuestiones, a otros grupos, como o de estos chefes indígenas que estuvieron en la cinemateca, discutiendo 50 años del Parque Indígena de Xingu, pediendo que refletíssemos junto con ellos, a partir de una serie de filmes que localizamos en una ciudad escondida en el medio del Brasil, sobre toda la acción de sertanistas en las décadas de 50 y 60, y fue un encuentro tremendamente produtivo, y de hecho, allí sentí que la cinemateca, además de preservar filmes, difundir filmes, hablar de cinema, alimentar esa cosa que puede ser ótima, que puede ser muy chata, que es cinefilía, también puede se abrir para otras cuestiones que son bastante relevantes para el futuro de nuestro país. Muchas gracias, desculpa porque lo hablamos rápido y no tenemos muchas gracias. Tenemos tiempo o no? mucha luego de ong Gracias por ver el video. 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 Gracias.